¿Cómo es posible que a algunas personas, nos ha ocurrido, yo creo que a la mayoría, soñemos con algo y eso ocurra al cabo de unos días, de una semana, de un mes, o incluso al cabo de diez años? ¿Cómo es posible que sea tan preciso? Y lo más importante, que es un poder que todos tenemos. Voy a enseñarte cómo acceder a la supraconciencia, donde puedes saberlo todo. Toda la información está disponible para ti. Y te digo, esto estuvo clasificado durante muchísimos años, documentos clasificados, escondidos, enterrados, y solo unas pocas personas en el mundo lo conocen de verdad. Hoy voy a enseñarte a usar ese poder, para que puedas lograr cosas que para ti antes eran impensables. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de La In, La Voz de Tu Alma, aquí en YouTube, y de activar las notificaciones y la campanita. Así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de La Saga de La Voz de Tu Alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad, que literalmente está transformando la vida de millones de personas. Tengo más de un millón de estudiantes repartidos por todo el mundo. Y si todavía no eres uno de mis estudiantes, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas empezar a hacerlo. Te lo vamos a enviar a cualquier parte del mundo. Y hoy vamos a hablar de esto que estuvo clasificado durante tanto, tanto, tanto tiempo y que hoy, para ti, al menos, que estás viendo este vídeo, no va a volver a ser secreto. Y muchas personas, y voy a explicarte algunas técnicas para poder entender esta realidad y acceder a estos suprapoderes, esos superpoderes, pero sobrepiensan demasiado. Están todo el rato pensando y sobrepensando sobremanera. Y esa es la mejor manera de condicionarte para fracasar, para no lograrlo. Voy a enseñarte cómo puedes acceder a todo ese poder, a ese nivel de conciencia superior, a eso que nosotros llamamos la supraconciencia. Y son una serie de técnicas que si tú practicas en tus bases diarias, sobre todo por la noche, vas a ver cómo poco a poco vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Y como cualquier entrenamiento, se trata de practicar la práctica hacia el maestro, la práctica constante, interminable hacia el maestro, continuamente, continuamente, continuamente. Todos podemos acceder a eso, todos, absolutamente todos tenemos este poder, pero simplemente requieres práctica, requieres una noción de los principios y de saber quién eres realmente y lo que eres capaz de hacer y luego empezar a practicarlo. Pero esas capacidades están en todos los seres humanos del planeta. No hay nadie más especial que el otro. Entonces, todos podemos utilizarlas. Simplemente debes creer que las tienes, porque realmente las tienes, pero la barrera de la no creencia, la barrera de la incredulidad, hace que las capacidades no se puedan manifestar, que no puedas usarlas. Capacidades que tienes, por cierto, pero no puedes usarlas porque tienes impotencia. La impotencia es la incapacidad de tomar acción con ellas, la incapacidad de usarlas. Y la tienes porque te han hecho creer que no las tienes. Entonces, es muy importante, lo primero, reconocer que las tienes. Y lo más importante es que, para poder conectar con esto, nosotros podemos conectar en un lugar, que es lo que llamé la supraconciencia, donde no hay ni espacio ni hay tiempo. Lo que significa que puedes acceder a cualquier información que esté en cualquier lugar del universo, no solamente del planeta Tierra, y en cualquier tiempo, pasado, futuro o presente. No existe en ese lugar al que te quiero llevar. Y, lamentablemente, muchos de nosotros somos incrédulos porque esto se ha relegado a la categoría de pseudociencia, hablado despectivamente, New Age, espiritualidad, no sé qué, con todas estas etiquetas negativas que lo que hacen es que tú te alejes de todo eso, o que creas que necesitas estar en algún movimiento religioso o encerrarte en una cueva durante 50 años haciendo ayunos para poder acceder a esas capacidades. Y no es cierto. Puedes acceder a esas capacidades desde el lugar donde estás, estando donde estás ahora, en tu lugar donde vives, siendo quien eres, puedes acceder a esas capacidades y tener esas experiencias. Y la razón por la que esto ha estado clasificado durante tanto tiempo y las grandes élites no quieren que la gran masa lo sepa es, primero, porque es una gran herramienta de espionaje. Si tú pudieras saber lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en cualquier tiempo, podrías conocer todos los secretos de todos los gobiernos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La humanidad tendría un despertar masivo de todas las cosas que están pasando en el mundo y que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo segundo es que cuanta más masa crítica hubiera con este tipo de nivel de conciencia, hubiera, habría ese despertar masivo y cambiaríamos por completo la dirección en la que está yendo el planeta Tierra en estos momentos. Entonces, ese despertar masivo, hay a mucha gente que no le interesa para poder seguir ejerciendo su control y su poder. Si todo el mundo nos diéramos cuenta, dejaríamos de ser engañados y empezaríamos a conocer la verdad que nos hace libres. Que, por cierto, esa verdad es la que proclamaba una y otra vez el gran maestro metafísico Jesús de Nazaret, que la religión se lo quiso meter en su bolsillo, pero que en realidad era un ser que conocía perfectamente los poderes de supraconciencia y por eso era capaz de obrar lo que para la humanidad eran milagros, pero que él sabía que eran cosas perfectamente normales y que estaban dentro de nuestras capacidades. Todos los podemos hacer. Y de hecho él lo dijo en la última cena, dijo las obras que yo hice vosotros también las haréis y aún mayores. Entonces, quiere decir que todos tenemos esas capacidades, somos nosotros los que no creemos que las tenemos o creemos que es cosa solo de unos pocos. Pero yo estoy aquí y te digo que todos las tenemos. Esto es lo que tienes que hacer. Lo primero de todo, tienes que, si estáis en un grupo, que alguien del grupo coja una caja y coloque un objeto que nadie sepa lo que hay dentro de ese objeto o que tú no sepas lo que hay dentro de esa caja, no sepas el objeto que es y la vuelve a entrar para que tú puedas coger esa caja. El siguiente paso es aprender a relajarte. Debes relajarte a través de la meditación, de la respiración, de los mantras, cualquier cosa que te haga estar en un estado de desconexión y de conexión al mismo tiempo. O sea, que seas capaz de desconectarte de ti para conectarte con esa superioridad, con esa supraconciencia. Y la clave de todo esto es percibir lo que hay dentro. Pero cuidado con esto. No tienes que intelectualizar. Ese es el secreto. No tienes que intelectualizar. Vas a ver que tu mente empieza a intentar adivinar, como si fuera un juego de cartas o un juego de adivinanzas. Y entonces vas a intentar intelectualizar. Y la clave está en no intelectualizar. No dejar que tu mente entre en el proceso. No intelectualizar. No tratar de adivinar. No tratar de buscar. No tratar de pensar qué podría ser. No tratar de relacionar ese objeto con la persona que te lo ha entregado para así poder adivinar qué objeto era. No. Se trata de mantenerte relajado y preguntarle a tu conciencia superior que te indique qué es eso. Y ya está. Y simplemente quedarte allí. Y cómo saber si estás tratando de adivinar o si estás percibiendo. Te va a venir alguna percepción. Puede ser que veas el objeto tal cual en tu mente. Puede ser que veas algún trozo del objeto. O puede ser que veas alguna relación de ese objeto. Incluso puedes tener una visión más amplia todavía y ver incluso a quién pertenecía ese objeto. O de dónde viene ese objeto. Cuál es la historia de ese objeto. ¿Cuál es la diferencia entre intelectualizar y tratar de adivinar y simplemente percibir a través de esa supraconciencia? Es la práctica. Práctica, práctica, práctica. Cuando veas que estás intentando forzar ¿Qué hay aquí? Venga, necesito... No, pide la subconciencia superior. Indícame a qué hay aquí dentro. Y no trates de adivinar. No trates de buscar correlaciones con la persona que te lo ha traído. Simplemente trata de sentir qué hay ahí. Y a veces te vendrá la imagen. A veces una parte del objeto. A veces la historia del objeto. O alguna relación con el objeto. Pero se trata de práctica, práctica, práctica. Es una práctica súper divertida que deberíais practicar todos. Entonces, lo que vas a sentir es en tu corazón una sensación. Lo vas a sentir en tus entrañas, en tu corazón. No en tu mente o en tu intelecto. Esto es lo que quiero que trates de diferenciar. La otra cosa, que es lo que te decía al principio, de tener sueños lúcidos, es que cada noche de tu vida, cuando te estés durmiendo, cuando estés ya en tu cama y te vayas a dormir, pide mentalmente que vas a tener un sueño lúcido. Y ten una libretita y un bolígrafo al lado en la mesita de noche. Y duérmete pensando que puedes tener sueños lúcidos y pide tener sueños lúcidos. Que te demuestren alguna parte de la realidad. Y también, a la hora de despertarte especialmente, pide información para solucionar un problema o para llegar a algún lugar que quieres llegar. Hazlo. Todos los días, todos los días. Practica, practica, practica. Cuanto más practiques, más lo vas a poder experimentar. Y os puedo decir que esta ha sido la clave de poder conseguir todos mis sueños. Cuando quería lograr algo, cuando quería lograr alguna cosa, siempre me iba a dormir pidiendo y solicitando esa información a lo que yo llamé la voz de mi alma, que me da acceso directo a la supraconciencia y por la mañana la soluciona a ese problema. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo alcanzar esto? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo? Y entonces vas a ver que no lo intelectes, te vendrá. Y entonces tienes la libertad al lado y lo apuntas. Y entonces tienes que hacerlo. Esa es la parte más importante también del proceso porque muchas veces no lo hacemos. Te aseguro que te vas a sorprender de la enorme capacidad que tienes y te advierto que esta es la solución a todos tus problemas económicos, a todos tus problemas de salud y a todos tus problemas de relaciones. Es el principio del mentalismo. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Y si quieres ser un experto en todo esto, por favor, suscríbete a este canal de YouTube. Mañana viene otro vídeo súper poderoso y entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma que como ves son 12 tomos y aquí tienes toda la información. Esta es la universidad del metafísico, de la metafísica cuántica y la parte, esta es la parte teórica y esta es la parte práctica, supraconciencia. Te recomiendo estudiarlos en conjunto y aquí abajo vas a tener enlace a la página web para que puedas verlos y te los enviamos a casa a cualquier parte del mundo estés donde estés. Ahora quiero enseñarte y darte una oportunidad porque estoy con la mentoría privada que terminamos el plazo de inscripción el día 12 de marzo y te voy a enseñar algunos de los testimonios que han estado el año pasado para que tomes la decisión de también tú estar dentro. Aquí abajo te voy a dejar el enlace y ahora te voy a dejar con algunos de los testimonios que te digo que te van a sorprender y te van a alucinar. Son espectaculares. Hola chicos, bueno, primero de todo gracias por ver todos mis vídeos de YouTube, Facebook y Instagram donde lo estáis viendo. Estoy muy, muy, muy agradecido y quiero aprovechar para darte de una oportunidad, una oportunidad única porque es cierto que todas las sagas, entrenamientos, incluso mentoría, el bestseller las tenéis disponibles durante todo el año en la página web pero esto es una cosa única que solamente la tienes en estos momentos disponibles y es una oportunidad tan transformadora. El año pasado por primera vez hice la mentoría privada y estoy tan sorprendido y mira que ya tenía expectativas yo con mis alumnos pero estoy tan sorprendido de los resultados que han tenido todas las personas que están allí en esta mentoría que quiero aprovechar la oportunidad para que tú también puedas estar en ella así que hasta el día 12 de marzo el 12 de marzo termina la inscripción y quien esté dentro estará y quien no se quedará fuera vais a poder aprovechar la oportunidad de estar en la mentoría privada además a un precio súper único y súper especial o sea para que te hagas una idea estos compañeros que te voy a enseñar ahora pagaron el doble o más del doble de lo que vas a tener que invertir tú por estar en esta mentoría conmigo así que es una súper única oportunidad y si el dinero es un problema el 90% de mis alumnos en los primeros 15 días de mentoría recuperaron el dinero que habían invertido en la mentoría y el 100% de ellos durante toda la mentoría y luego lo multiplicaron bueno no quiero hablar mucho quiero que veas lo que mis alumnos dicen de la mentoría que hicimos el año pasado para que tú veas la oportunidad que tienes delante y si lo decides pues voy a ser tu mentor durante los siguientes tres meses te voy a dejar aquí el vídeo de mis alumnos y aquí abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace a mi página web para que puedas ir a la mentoría te digo empezamos el día 19 de marzo pero el día 12 de marzo se terminan las inscripciones así que aprovecha esta oportunidad única te dejo con mis alumnos y nos vemos en la mentoría chao la mentoría privada con la IND para mí ha sido una transformación absoluta de mentalidad que estaba en la cama mis capacidades no eran buenas lo más inteligente que pude hacer en ese momento fue apuntarme a una mentoría de la IND y empecé a tener resultados espectaculares que empezaron a subir a lo loco desde los primeros 15 días un cambio radical y me entrené con otros mentores pero de verdad es que la IND lo que te prepara y lo que hace por ti es una pasada en dos meses he facturado más que en 17 años tuve un récord histórico de ventas con 48 millones de pesos después de una mentoría tú sales con las ganas de comerte el mundo yo estaba en quiebra antes de la IND debía todo prácticamente hoy no debo nada he conseguido ver a mis padres otra vez felices para mí es muy importante verlos otra vez sonreír que lo que te hace esta mentoría es que salvas de la zona de confort sí o sí no se guarda nada y eso no se encuentra hemos logrado facturar más de un millón 300 mil dólares y romper unos patrones que tenía heredados y adquiridos tardaría un año en realizar lo que estoy haciendo actualmente en un mes he empezado mi propia clínica privada yendo al origen del problema del paciente no solamente tratando los síntomas y esto lo he conseguido también gracias a la mentoría con la IND tripliqué lo que movía en un mes entero lo moví en una semana he quintuplicado esa venta pero por supuesto que ni te lo pienses te estás tardando hazlo tómenla no lo duden un segundo les va a transformar la vida la vida no lo duden Gracias por ver el video.